La Ruta Histórica del Pitíc agregó a su recorrido una visita a la Casa Uruchurtu para recordar a Manuel Uruchurtu Ramírez, hermosillense y único mexicano que estuvo a bordo del Titanic. La Casa Uruchurtu, que alberga a la sociedad sonorense de historia, fue el lugar donde nació y vivió el llamado héroe de la caballerosidad, Violeta Sánchez, guía del Turibús, quien viste indumentaria de principios del siglo XX a manera de los pasajeros del Titanic. Indicó que la ruta está disponible desde el jueves pasado y por el resto del mes, a las 17 y 18 horas, con costo de 35 pesos por adulto y 30 por menor. Pues como sabemos, el día de ayer, 15 de abril, se conmemoraron los 100 años del hundimiento del Titanic. Entonces, estamos agregando salir a la Casa Uruchurtu, dar a conocer, porque hay todavía gente, incluso de aquí de Hermosillo y pues extranjeros, que no conocen la historia del único mexicano que era de aquí de Hermosillo, que viajó y murió en el Titanic. Entonces, eso es lo que estamos tratando, pues de difundir esta parte de la historia y pues aprovechando, recordar a las más de 1.500 víctimas que murieron en el Titanic, entre ellas, pues Manuel R. Uruchurtu, el hermosillense. El Turibús parte de la Plaza Zaragoza y sigue la ruta normal por varios puntos de Villa de Ceris y el Centro Histórico.